En realidad no estaba pensado como un díptico, yo había terminado en el futuro ahí para fines del 2010 cuando lo estrenamos ahí en el Festival de Venecia y mi intención era estrenarla después de la oficia el año siguiente, junio, julio pero me llegó una invitación de un festival ahí en Copenhague para filmar Accidentes Gloriosos y dije bueno ok, voy a hacerla, retraso este estreno porque filmar y estrenar es como demasiado estresante te diría a la vez, si haces todo a la vez, entonces dije bueno, espero, estreno las dos juntas y además, digamos, Accidentes Gloriosos un poco la fui modulando para que de alguna manera se complementara con el futuro así que sí, de alguna manera es un díptico Qué raro que no te haya vencido la ansiedad de estrenarla No, la verdad que no porque, es decir, fue una vorágine muy loca porque fue Hacer en el futuro, que es una peli muy independiente en cuanto a producción y que hicimos muy rápido y llegó lo de Venecia, que fue como una sorpresa muy grande y después la invitación esta, o sea, no tuve ni tiempo de pensar ahí o de ponerme ansioso, te diría O sea, no tuve ni tiempo de pensar en 4前